Hola y bienvenidos mis queridísimos Brrrrrrrrrr Estamos aquí por favor si yo es Darío Pachavales Estoy con Rewsplay, con Aceris Y hoy vamos a sobrevivir A un apocalipsis de Skipin y Toilet En Roblos, vale, pero para ello Tenemos que hacer las mejores Bases ultra seguras De todos Roblos Pues vamos a ello Chavales, para ello comenzaremos En nuestra casa, ¿cuál es nuestra casa? Esta es nuestra casa Me ayudáis a hacer mi casa mejor, chavales, porfa Venga, chavales, ayúdame a construir Yo no tengo techo, me voy a poner un techo Y que solo tenemos 13 segundos Que no tenemos tiempo ¡13 segundos! ¡Pero yo río! ¡Que no tengo paredes, ríos! ¡No tengo paredes! ¡Que no tengo nada de nada tampoco! ¡Que me voy a morir con los que estoy en el texto! Ah, pues aquí no te puedes esconder aquí, eh Te tienes que esconder en tu mase Yo voy a tu casa a esconderme ¡No vienes! ¡Eeeeh! ¡No, no sé qué viene, qué viene, qué viene! ¿Aquí qué idioma hablas? Yo es que no... ¿Qué viene de aquí? Están aquí, en mi casa Pero no pueden con mi casa de la río ¡Voy, voy, voy, voy con la tuya! ¿Pero qué me están...? Me están pisando el castillo Que la quieren romper, te quieren romper el castillo El techo, pero lo están rompiendo Ríos, ayúdanos Tenemos que derrotar, le necesitamos armas ¡Voy, voy, voy, voy! No sé si os rompe o no, pero pues en caso Le doy con la pistola No, no sacas de aquí, no sacas de aquí ¿De pistola? ¿Cómo sacas de la pistola? ¿Vas? El sitio... La tina de armas Disparale, disparale, que yo no tengo de pistola Disparale tú Compra una, donde el perrito ¿Donde el perrito? Donde el hamster con la pistola, digo Ah, sí, sí puedo Vale, vale, voy a comprar esta Ya la he comprado He comprado dos sin querer Bueno, no pasa nada Vamos a la disparar Ah, si quieres dos, un replay ¡Uh, uh, uh! ¡Dispara, dispara, tipo! ¡Pero no dispara! ¡No dispara esto! ¡No dispara! ¡Ah, sí, sí! ¡Dispara, sí, dispara! ¡Pero dispara muy lento! ¡Dale! ¡Ay, me la he saltado! ¡Me la he saltado! Esta pistola es muy mala, eh, Timba Esta gente es muy chunga, eh ¡Ah! ¡Cuidado! 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 Vale, 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 vale Momento bien Pero esta era la primera oleada Era la fácil, eh Claro Bueno, ahora tenemos tiempo Para terminar nuestra casa Venga, a ver Vamos, vamos, corre, corre ¿Qué elegimos? Eh, voy a poner céspes Uy, pero el céspe queda muy alto, ¿no? Bueno, no pasa nada Pongo un arbusto ¿Vale? Por la parcela ¡No! ¿Qué hace aquí una peli de Taramaquís? ¿Sabe a hablar normal? ¡La peli de Taramaquís! ¡Viva! No, en serio, ¿eres tú? ¡Eres tú! ¡Pero qué rato! ¿Y tú me has hecho de eso? Pues porque me puedo transformar Arriba a la derecha ¿Te puedes transformar? ¿Me puedes transformar tú también? ¿En serio? ¿No me puedo? ¡No me puedo ver! ¡Oh, oh! ¡Yo también que soy un escape de truques! ¡No! ¡No se puede pasar ríos! ¡Ey! ¡Pero esto es para la cara de vento! Por aquí A ver ¿Y ahora? ¿Cómo se llamaba este? No se puede pasar nada ¿Pero este que es tonto? ¿Has escuchado? ¿Así? ¿Qué dices? Nada, nada, nada Ah, vale, vale ¡Sale a tomar el sonrío! ¡Ah! ¡Aquí, ¿por qué? Ven a ayudarme, ven a ayudarme, ven a ayudarme ¡Me van a romper en la casa! ¡Brigao! Si sois vosotros ratones asquerosos ¿Para carajo que somos los otros? Mira, que brinco, pap, pap Es que viene, es que viene Es que viene, es que viene ¡Eh! ¡No! ¡Ahora sí vienen! ¡Pero eso sí que son ellos! ¡Uy, qué miedo! Y ahora tenemos que ser así todo el rato Ha mejorado, bro, bro, bro Es tímido de vida Vale, pero a lo mejor Si somos sus amigos No nos hacen nada, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué brinco, pap, pap, chef, chef, plop! ¡No nos hace nada! ¡Ah, sí, sí, me hacen! ¡Sí, me hacen! ¡Ay, no! ¡Es verdad, sí, sí! ¡Macho, daño, macho, daño! ¡No me hagáis nada! ¡Que soy de vuestra familia, burrones! Me ha matado ¡Ay, pobrecito! Llama a... Llama al cabezatele Que ese es su enemigo ¿A Cedis? ¡Lo llamo, lo llamo! Llama al cabezatele ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el cabezatele! ¡Ah, no, pues sí! ¡Cabeza cámara! Bueno, da igual También me vale ¡Ayúdanos, cabezacámara! ¡Ah, tío, play, ayúdame! ¿Cómo sobrevive? ¡El Tisma, eh! ¡El Tisma no para de no morirse, eh! No para de no morirme, tú, ¿verdad? ¿Cómo se puede parar de no morirse? ¡Tos rato viviendo el tío, eh! ¡Tol día, todo día! ¡Me da por eso, últimamente! ¡Me ayudan a disparar vosotros también! ¡Que no estés haciendo nada! ¡Ve disparando! ¡Solo que soy un toilet! ¿Qué quieres que haga? ¡No se te ve, no se te ve, es verdad! ¡Está a punto de morirse! ¡Toma! ¡Me hemos matado uno! ¡Me hemos matado! ¡Chaval! ¡A mi primo! ¡A mi primo, los que peris! ¡Vamooos! Pero gracias a las cámaras de seguridad, eh ¡Sí! ¡No lo sabía! ¡Mira, mírame qué base! ¡Mira qué base me va a hacer, eh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pero lo que no hay que hacer es trabajar! ¡Que sí que ya tengo mi base hecha! Nunca le ha gustado trabajar ¡Ahí, ahí! ¡Con cámaras de seguridad! ¡Muy bien, acenis! ¡Muy bien, acenis! ¡Eres mi cámara de seguridad! ¿Ha visto que he puesto al gusto para que quede más bonita? ¡Ay, bueno, viene! ¡Pues habría que correr porque viene para acá! ¡No, no! ¡No viene! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡No vale, no vale, vale! ¡Tengo una pistola! ¡Tengo mi pistolón! Oye, y si nos hemos matado a alguien ¿nos han tenido que dar más puntos, no? Sí, nos han dado puntos Yo tengo 550 Yo tengo 850 ¡Te gano, pringao! ¡Te puedes comprar otra arma, Timba! ¿Otra? ¡Y te llamará a la cámara! ¡Es verdad! ¡Vamos a comprar una de hielo! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Mira, mira, mira esta! ¡Esta lo que ha dicho! ¡Oba! ¡Mira, le he puesto ahí! ¡Le he fregao! ¡He he congelado! ¡He fregao el váter! ¡He fregao el váter! ¡Menos mal, porque estaba muy sucio! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Espera que lo frego! ¡Mira, lo frego! ¡Lo estoy fregando a todos! ¡Oba! ¡Te frego a ti también, pequeñiz! ¡Ah, no, el pequeñiz no puedo fregarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he tirado al suelo! ¡Le he tirado al suelo fregándolo! ¡Se ha caído al suelo! ¡Qué flipada! ¡Mira, mira, mira, mira! Hay que matar a uno, ¿no? Bueno, matar a quien quieras. Estamos intentando. Tú, como no ayudas... Estamos intentando, tú no haces nada. ¿Cómo que no? Si estoy disparando... Ni construye, ni ayuda, ni nada. ¡Qué pesado, qué bajo es! ¡Uf, uf! ¡Toma! ¡Le he escurrió! ¡Toma, Timba! ¡Bien, perfecto! ¡Le he escurrió! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen a por mí! ¿Por qué vienen a por mí todos? ¿Porque soy el más escurridero? ¿El para qué cosa de quién? ¡Deja la timba! ¡O disparo con esta! ¡O disparo con esta! ¡Aquí está, mata más! ¡Ole! ¡Se ha ido, se ha ido, perfecto! ¡Otra ronda! ¡Qué buenos somos, eh! ¿Habéis visto mi base, que es la mejor de todas? Con puerta y todo. ¡Ah, tiene puerta! ¡Tiene puerta y todo, eh! ¡Qué chaval! ¿Y es que no? Pues pues sí, que se atraviesa la puerta. ¡Qué puerta más oscura! Me has copiado la madera, eh. Te he pillado. Lo está haciendo de todos los colores, el timba no sabe ni qué hacer. ¿Por qué es preciosa? O sea, más bonita que la tuya, que es un mojón, un camión, que me está contando. La mía es perfecta para esconderse de los Toilets. ¿Qué dices de hombre? Yo sigo aquí terminando mi casa, que me está quedando súper bonita. Sí, sí, divina, vaya. Hombre, pues sí, mejor que la tuya, que es un mojón, un camión. Oye, ¿me ayudáis a poner el techo, porfa? Venga, voy, te ayudo. A ver. ¿De qué bloque lo quieres hacer? Claro, venga, vale, vamos. Vale, vale, vale. ¿Cómo se ponen las puertas? Le das al uno y le... Furnitures, furnitures. Ponte a aprender inglés. Furnitures. ¡Ahora hay cama! ¡Hay una cama! Voy a poner la cama, que es lo más importante. ¡Hay camas! ¡Madre mía! ¡Te doy cuenta ahora! ¡No lo sabía! ¡Ya tengo mi cama! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que, que, pero que pon la puerta! ¡Qué cabrón de leche! ¡Eh! ¡Ostras, que bien! Ah, no, tampoco. ¡Que tengo que poner la puerta y no se puede! ¡Viene un huevo! ¡Un calvo! ¡Abo de sueltos calvos! ¡Es verdad! ¡Es Benzema! ¡Es Karim Benzema! ¡No, no, no, no! ¡Quita! ¡Quita! ¡Déjame! Yo te asquí, yo te ayudo, Timba. ¡Por favor! ¡Cabeza cámara! ¡Llamad, amigo! ¡Cabeza tele! ¡Yo lo llamo! ¡Yo lo llamo! ¡Ven aquí, cabeza televisión! ¡Por favor! ¡Llamad, Amalor! ¡Son anormales! ¡Han enloquecido! ¡Hola! ¡Machaba a dos amigos, cabeza teles! ¡Por favor, ayudadme, chicos! ¡Que me están atacando esos scriptores! ¡Pero si es una cámara de seguridad y un altavoz! ¿Dónde está el cabeza tele? ¡El cabeza tele no apareció, eh! ¡No apareció! ¡Bueno, me ha aparecido! ¡Sus colegas, sus colegas los de concierto, cabeza a concierto tienen! ¡Oh, quita! ¡Quita! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Quita del medio! ¡Que te ayúdame a disparar! ¡Oh, lo! ¡Cabeza a concierto, dispara misiles! ¡Dispara misiles, cabeza a concierto! ¡Venga, que viene Benzema! ¡Benzema, muy rápido! ¡Va por la banda! ¡Es delantero, tío! ¡Mírale, que me están atacando! Vale, vale, hemos matado a Benzema. ¡Está muerto, muerto! ¡Hemos matado a Benzema! ¡Oh! ¡Y a su primo el... el... el después! ¡Hombre, es que contra los titanes no puede hacer nada, eh! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Madre mía, que dos amigos tengo más buenos! ¡Ponme un concierto bueno, eh! ¡Mira, que... ¡Que... ya, que... ya, que... ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Hemos vuelto, Dima! ¿Ha vuelto? Pues venga, a construir, macho, que me queda mucho de hacer las cosas, eh. ¡Uf! Mira, tengo escaleras. Las escaleras me van a servir para subir. Ahí, uy. ¿Y por qué se ponen de... de... de este? Bueno, no pasa nada. Es más bonito. Es más bonito. Tu casa tiene como muchos materiales, eh, Dima. ¡Sí! Va muchos colores. Es una casa... ...colorida. La gente, en los comentarios, podéis ahora mismo votar que creéis que es la mejor casa. La mía, esa porquería de acenis o esa porquería de rius. Eh, pero que ya me he unido a tu base. ¿Cómo que porquería? Claro, yo... Que lo diga todo el mundo en los comentarios, por favor. Estoy poniendo ahora el techo. Ahora sí que no me lo molestéis, eh. Ya cuando tenga mi techo, ya nadie me va a poder molestar. Ni los esquipilitoiles, ni riusplay, que es más pes... ¡Ah! ¿Qué hace que no esquipilitoiles? ¡Me cago en tu prima, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto! ¡Qué susto más dao! Creo que era un esquipilitoiles de verdad. Una eternidad más tarde. Y ahora poniendo esta puerta aquí... ¡Terminada! ¡Qué bonita! ¡Mi base está completa! ¡Eh! ¿Terminada, terminada no está? ¡Mira, ven por aquí! ¡Voy! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Me has liado algo? No, no, es que aquí se puede colar un esquipilito... No, porque esta es la chimenea, para que venga Papá Noel. ¡Ay, no se puede colar! ¡Mira, no se puede! ¡No, no, no! Pues sí, sí se puede, sí, sí se puede. Pero los otros son más grandes. ¡Mira, mira, están llegando ya! ¡Están llegando, están llegando! ¡Vamos, chavales! ¡Cabeza Televisor ha venido! ¡Cabeza Televisor viene a ayudarnos! ¡Muy bien, cabeza Televisor! ¡Voy a tardar el llamamiento! ¡Espérate, que yo me voy a transformar también en un... ¡Cabeza Concierto! ¡Vamooos! ¡Soy un cabeza de concierto! ¡Madre mía, no tengo...! ¡Soy cabeza de vigilancia! ¡Cabeza de vigilancia! ¡Va a matar a todos! ¿Qué me han dado? ¡Yo soy una cámara de seguridad! ¡Un lanzacovete están dado! ¡Me subió al... al... al columpio! ¡A la vez subió al columpio! ¡Cabeza de Televisor, por favor! ¡No te puedes subir al columpio! ¡Vamos, vamos! ¡Vótalos a todos! ¡Cabeza de Televisor! ¡A ver, a la cinco! ¡Toma, peñao! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Este nadie le va a ganar! ¡Nadie va a ganar a cabeza de... de vigilancia! ¡De la queda uno! ¡Queda la vuelta! ¡La tengo, la tengo! ¡La he matado! ¡Vamos! 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 ¡Soy cabeza de vigilancia! ¡Y estáis todos vigilados ahora mismo! ¡Eh! ¡Yo también soy cabeza de vigilancia! ¡Así que nada, chavales! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Si es así, compartidlo con vuestros amigos! ¡Dale a like! Y nos vemos en el siguiente, que se me ha quitado ya la cabeza de vigilancia. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!